Hola, ¿cómo están amigos? Estaba viendo los comentarios de mi último video donde hackean a Kimberly Loaiza y varios usuarios me pusieron, por ejemplo, Dana Janet me puso, sube un video hablando de la cuenta de Kenya Oz. Al parecer le hackearon Instagram, Twitter y su canal de YouTube no aparece. La verdad me puse a buscar quién es esta chica Kenya Oz, porque yo no sabía quién era, y me encontré un video en un canal que se llama Canal Bendito Ocio, que dice 20 curiosidades de Kenya Oz. Y bueno, esta es una chica que pertenecía al team, al equipo, al team de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, cabrón. Ya tenía mínimo más de 3 millones de suscriptores, no tenía tanto tiempo en YouTube, o sea, no es una youtuber que digas desde el 2012, desde el 2015, ¿no? Creo que su primer video lo subió el año pasado, en enero. Uno de sus videos con los que se dio a conocer es el que se titulaba Conocí a Juan de Dios y Kimberly Loaiza, cabrón. Es de Sinaloa, nació en 1999. Todos estos datos vienen en este video que te dije de 20 curiosidades, porque yo no sabía quién era, pero bueno, al parecer le sucedió lo mismo, pero más grave a cabrón, porque su canal ya no aparece, el de Kenya Oz ya no aparece, Kenya Ozuna, su apellido es Ozuna, tampoco su Instagram ni su Twitter ya no aparecen, entonces la gente está diciendo que tal vez ella fue quien hackeó a Kimberly, ¿no? Que dentro del mismo team, pero yo pongo en entredicho esto, me atrevo a ponerlo en entredicho, ya que puede ser un ataque de alguien en contra de todo el team, ¿no? En contra de todo, de Juan de Dios Pantoja, de Kimberly, en contra de todos estos, de este team, entonces no creo, pongo en entredicho, ¿no? No hay una versión definitiva, no hay nada que nos confirme que fue Kenya Oz quien hackeó a Kimberly Loaiza, al menos para mí, no me queda claro, no puedo señalarla a ella, porque pues le han borrado a ella su canal, cabrón, o sea, no creo que el team le haya borrado todo su canal y todas sus cosas, porque ella fue el quien hackeó, no creo, amigos, no creo. Pero bueno, hay otro video, pues hay varios videos que dan, por ejemplo, este que se llama Kenya Oz Bailando Me Fascina, de Juan de Dios Pantoja. Hay varios videos, por ejemplo, aquí hay otro video que se llama Kimberly Loaiza y Kenya Oz Bailando. Kimberly, creo que los Keninis se merecen un baile de los dos millones. ¡Oh, Dios mío! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Dos millones! Y me sorprende, ¿no? Me sorprende la cantidad de suscriptores que tenía, que había acumulado esta chica. Tal vez para mí es desconocida, para muchas personas también, pero ya tenía más de 3 millones de suscriptores, como se puede ver en esta foto que encontré en Facebook. Yo creo que es una página fake y también en Instagram hay muchas páginas fake de esta chica. Entonces, me sorprende que la cantidad de suscriptores, y es que ella aparecía colaborando, obviamente como es del team de estos chicos. Aparecía en el canal de Jukilop, que ese canal tiene 8.3 millones de suscriptores, cabrón. También aparecía en otro canal que se llama Soy Francisco. Ese canal tiene 2.7 millones, entonces es como una gran red de creadores. Aquí hay otra foto de esta chica que ya desapareció, tanto su Instagram oficial como su cuenta de Twitter. Y bueno, pues simplemente hacía las mismas cosas, ¿no? Si tú te preguntas qué es lo que hacía, pues hace retos, ¿no? Hace retos de lo que la gente le manda. Aquí hay una foto de ella también en la playa, cabrón. Le ponen, amo tus ojos, tienes abdominales. La bella, la sabrosa, qué bella, ¿no? Típicos, típicos, ¿no? Típico que le ponen todo. Y bueno, pues le borraron todo. Es que si tú entras es diferente comparado con lo que sucedió a Kimberly Loaiza hace unas horas, que ya le regresaron algunos videos. A esta chica simplemente el canal ya no existe, cabrón. Ni su Instagram oficial. Y algo que me llama la atención es que la gente está diciendo, pues, que ella fue quien hackeó a Kimberly, ¿no? Porque tampoco aclaran nada, cabrón. Kimberly puso después otros, después de recuperar sus videos, puso tweets como diciendo, decepcionada, corazón roto, amigos, ¿no? Y le preguntan, ¿fue Kenia? Y le dicen, no, no fue la Kenini. A Kenia le eliminaron el canal. Y después ponen, pero pudo haber sido por eso que le cerraron el canal y le borraron todo porque intentó hackear a Kimberly. Increíble. Aquí hay otro comentario que dice, Mi mamá me dice que posiblemente Kenia se puso a manosear. A manosear. Y pone todo junto, ¿no? A manosear. Es una palabra junta, ¿no? Este chico lo pone a manosear a Juan. Y la Kim se puso celosa y le hackeó todo. Ja, 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 ja. ¡Ay, no! Ja, ja. Increíble. Los ídolos. Los ídolos de, pues, de la juventud, de los niños, ¿no? Y es que sus videos simplemente son como para hacerte reír, ¿no? Como, pues, sí, te... Sí, es una youtuber de, pues, que no entra en críticas ni salseo. Simplemente hace los retos. Eso es lo que tengo entendido. Hacía los retos y le criticaban mucho que porque se había colgado de la fama de Kimberly. ¡Eh, Juan de Dios! ¡Pantoja, amigos! Pero bueno, no han dicho ni Kimberly ni Juan de Dios. Han dicho, ella fue. Ellos no han dicho eso, cabrón. Entonces yo pongo en entredicho que haya sido Kenia quien los hackeó. Oh, cabrones, ¿no? Eh, yo no sé, ustedes, ustedes saquen sus conclusiones. Mucha gente está diciendo, es que ella fue. Ella fue quien los hackeó. Pero yo lo pongo en entredicho ya que no hay ninguna prueba contundente de dichas acusaciones. Y bueno, pues, la chica se ve que era, pues, gran amiga, ¿no? Gran amiga, muy cercana a Kimberly. Y por eso fue el subidón de sus suscriptores. Eh, pero pues, eh, desafortunadamente, el día de hoy, el día de hoy, su canal ha dejado de existir. Así como subió rápido, rápido, le cerraron el canal. Aquí podemos ver una foto que está en traje de baño, igual en un pinche yatecillo rendado de cuarta, güey. Eh, o sea, se dedicaban a lo mismo, ¿no? Como que tómame la foto, que no me doy cuenta, que hay, enfócame la cara, que estoy súper maquillada. Eh, bla, bla, bla. Eh, tengo, o sea, ni siquiera tiene 20 años. Tiene 19 años esta chica, pero es una gran, era muy, tenía muchos seguidores. Lástima de manera, desafortunadamente, pues, no sé en qué se metieron estos chicos. Pero es, ¿qué es lo que sucede? Cuando, cuando estos chicos se hacen grandes, eh, sus colaboradores cercanos empiezan a recibir, a ver tanto, qué tanto poder están acumulando. Y la gente cercana se quiere aprovechar de ellos. Es lo mismo que les sucedió hace muchísimos años, hace siglos, eh, casi, casi cuando desaparecieron los dinosaurios. Eh, lo mismo que les sucedió a Werever, que se aprovechó su manager de ellos y les robó dinero. Entonces, puedes ver que tal vez algún manager o alguien cercano a este team los quiere joder debido, pues, a la envidia. Tal vez a la envidia están viendo toda la tensión que tienen, toda la, pues, sí, la influencia, la influencia que han conseguido. Entonces, pues, no sé, no se confirma, no se ha confirmado quién, quién, vergas, ha intentado, intentó hackear a Kimberly. Ni quién, vergas, cerró el canal de Kenya Oz, pero ya te dejé ahí un video. Por si tú no sabías quién es esta chica, eh, ya te dejé ahí un video. Ella es colaboradora y bla, 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 ¿no? Eh, famosea, no tiene ni 20 años, se saca fotitos, la sube su Instagram, recibe likes, vive de likes. Que es, quería vivir el sueño de la influencer, pero bueno, eh, le han cerrado el canal, no se sabe. Se va a estar desarrollando la información, eh, más adelante, conforme pasen los días, conforme pasen las horas. Se va a ir revelando más información de esta, de esta chica llamada Kenya Guadalupe Flores Ozuna, eh. Ese es su nombre completo y su nombre de YouTube es Kenya Oz, amigos, ¿no? Eh, no hay nada más que yo tenga que añadir, pero esto es lo que ha sucedido el día de hoy. Eh, otro tuit de Kimberly Loaiza dice, ya linduras, suficiente mala vibra, lo importante es que estamos bien y que ustedes están conmigo. No quiero platicar más del tema porque me hace sentir mal, cabrón, o sea, un gran escándalo. Y es que tanto como Kimberly y Kenya Oz estaban nominadas, creo que, sí, nominadas, eh, en los, en estos, en este, en este evento que va a surgir dentro de un par de semanas, o no sé cuánto, o cuándo es, del MTV, del MTV Meow, estaban nominadas ellas dos, entonces, eh, eh, muy, muy desafortunado esto, ¿no? No puede existir gente, un grupo que sea tan exitoso porque empiezan a surgir las envidias y de las envidias se derivan estas rupturas, estos intentos, estos chantajes, estos sabotajes, rastreros. Increíble, que no puedas ver el éxito de otra persona porque simplemente quieras arrebatarle su canal, le quieras cerrar su canal. Una cosa es que te caiga mal una persona y otra cosa es que ya le cierres su canal, que ya le joda su fuente de trabajo, que ya le joda su sueño. ¿No? Sí, sí, se puede decir, se escucha muy ridículo, muy cursi, pero, pues, es una chica de pinches, 19 años, obviamente era su sueño, ¿no? Seguir, crecer, llegar a un chingo de subs, eh, pero bueno, ya, ya el hacker ya hizo de las suyas. Mmm, eh, y es que ya está recibiendo mucho hate, por ejemplo, aquí hay una captura que dice, eh, qué bueno que te hayan hackeado por puta perra zorra, cara de babosa, pareces una cerda, ojalá nunca recuperes tu puta cuenta y chingues a tu puta perra madre, perra zorra, o sea, muchísimas, eh, muchísimas, eh, malas palabras. O sea, ni siquiera se ha comprobado que fue ella, cabrón, eh, y ya le están las, ya le están linchando los seguidores. La misma gente que la apoyaba, que le daba like a sus videos, ahora la está linchando, sin ni siquiera estar, eh, completamente, eh, como, seguros de que fue ella, ¿no? Entonces yo ya me retiro, este es un video, vamos a darles de más seguimiento a este, a este caso, a este, a estas youtubers, eh, pues que se han visto, eh, bajo ataques, bajo atentados, ¿no? Eh, el ciberterrorismo, eh, les ha llegado hasta la puerta de sus casas, hasta la puerta de sus canales, el ciberterrorismo ha terminado el día de hoy con un canal de tres millones, que yo tengo en el día más de tres millones, como era el de, era el de Kenia Oz. Entonces, es todo lo que te tengo que decir el día de hoy, esta es la información, eh, adiós, suscríbete a mi canal, sígueme en Instagram, y sígueme en mis otros dos canales. Ya me voy, yo soy el Titán de Titanes, el troll número uno de habla hispana, eh, simplemente vengo a comentar los asuntos de los youtubers, eh, yo soy Mexi Vergas. Gracias. 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 Gracias.